Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos probando el nuevo Resident Evil 7 Y bueno, voy un poquito avanzado Ayer estuve viciando todo el día, la verdad Y quería, pues, un poco enseñaros un poco en qué consiste este juego La verdad es que es un pelotazo Han cambiado totalmente la saga, ya se ha acabado Raccoon City, se acabaron los zombies Se acabó toda la movida de los antiguos Resident Y ahora tenemos aquí, pues, un juego más parecido a un Oulash Un juego más parecido a Liars of Fear, en fin Primera persona, terror puro y duro Y bueno, como podéis ver, el juego es espectacular La verdad es que yo estoy flipando ya varios días Vimos cajón No sé, yo no sé ni por dónde lo hemos quedado La verdad es que esto... A ver aquí Como baja el agua, mira como baja el agua Uy, una estatua de madera Ha recuperado otra vez el tema de los antiguos Resident Lo de los objetos, los puzzles Eso también parecía que se había perdido un poquito Y también lo ha recuperado Sigue manteniendo lo del tema de pocas balas Así que, bueno, ya hemos investigado esto Así que vamos para afuera Puerta, por favor ¡Mierda, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te aseguro que es mejor que morir! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Coge el cuchillo! ¡Ahí! ¡Dale, ahí, dale! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Corre, Forrest! ¡Oh my God! ¡Hijo de puta, tío! ¡El bicho que se ha llegado! ¡La pequeña nos ha bendecido! ¡Y siempre llevo este regalo conmigo! ¡Hijo de perra! ¡Como puedes ver! ¡La familia solo es parte de su bendición! ¡No, no, no miras para atrás! ¡Si no miras, no está! ¡Si no miras, no está! ¡Que estás jodido! ¡Ya lo sé que estoy jodido! ¡No! ¿Y si le echo huevo y le meto con la navaja? ¡El estilo callejero! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Tirad aquí, hijo de puta! ¡Oh, qué va, tío! ¡Con la navaja no! ¡Con la navaja no! ¡Cúrate, cúrate! ¡Brother! ¿Por aquí qué? ¡Por aquí, por aquí tenemos más hueco para maneobrar! ¡Tirad de ahí! ¡Oh, tío! ¡Qué rabia me da esto, tío! ¡No sabes lo que tener que hacer! ¡Si es que el hijo de puta va detrás! ¡Si es que el hijo de puta va detrás! ¡Corre! ¡Corre por tu madre! ¡Si es que aquí no hay! ¡Aquí esto es una mierda! ¡Qué coño ha construido esta mierda aquí en la casa! ¡Para qué! ¡Corre! ¡Te lo pincho con...! ¿Esta puerta qué? ¡Venga, una puerta por aquí sospechosa! ¡A ver! ¡Esto para qué lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Esto para nada! ¡Por aquí ya está! ¡Este sitio no tiene ninguna salida! ¡Hijo de puta, tío! ¡No! ¿Tú crees que puedes dañarme? ¡Pues no, pero te estoy dando porque no tengo otra cosa! ¡No tengo otra cosa, hermano! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Joder, tío! ¡He venido...! ¡Oye, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡He venido a enseñaros el momento más chungo! ¡El momento donde...! ¡Joder! ¡Aquí un casco! ¡Lo he despistado! ¡Lo he despistado! ¡Lo he despistado al cabrón! ¿Y qué? ¿Nos ponemos a ver la cinta de vídeo ahora y qué? ¡Cierra! ¡Cierra! A ver... ¡Uff! ¡Hostia puta, tío! No creo que entre el cabrón, ¿no? Yo me escondo aquí debajo del... del billar o lo que sea. A ver, aquí... Otra moneda antigua. Bueno. Esto no se puede abrir. Bueno, vamos a ver la cinta de vídeo. Esperemos que no nos pille aquí viendo la cinta de vídeo, el cabrón. Bueno, las cintas... Supuestamente aquí en la casa vinieron unas personas a hacer un vídeo de YouTube. Y... Vamos, que han desaparecido. Y a lo largo de los vídeos vamos encontrando que... Pues eso, que... Imágenes que dejaron ellos. Un poco... viejo, ¿no? El tema de la cinta de vídeo, pero bueno. Recupera un poco también el tema, la esencia. ¡Vámonos para allá! ¿Esto qué es? No hay algunos objetos, pero vamos a ver el vídeo. La novia, esta es la novia. Si encuentras esto, sé que no puedo esperar mucho de ti. No te has lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no... No sé lo que pasó. Tengo tantas cosas que explicar. ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! ¡Ahí está! ¡Puedo recorrer! ¡Que vuelva a cogerme! ¡Ahora! ¡Puedo mover yo! ¡Che, qué guapo! ¡Huela de mierda! ¡Viene por la luz por ahí! ¡Hijo de puta, tío! ¡Por aquí, mamá! Tío, qué puto juego, tío. Y jugando solo, tío. ¡Esto hay que buscar colegas! ¡Hay que buscar colegas para jugar a esto! Y que jueguen ellos. Y tú has lao partiéndote el culo. Pero jugarlo solo... ¡Me cago en su puta madre! Esto es una mierda. Esto es una mierda jugar solo. Estoy de arca de romperme la cabeza. ¡Cago en la puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Bueno, no juego más. Que le den por culo al juego, tío. No juego hasta que... Hasta que no venga algún colega, no juego. No juego más. Es lo que hay. Bueno, chicos. Era un pequeño vídeo también para que la gente pudiera ver Resident Evil. Y bueno, es la polla. En serio, llevo dos días que... ¡Uff! Después de una de estas ya... Mira, vámonos. Vamos a ver qué hora es. Vamos a echarlo. Las 10 de la mañana. Vámonos a almorzar. Porque yo más ganas de seguir corriendo no tengo. Es lo que hay. Bueno, señores. Un placer. Un poco un vídeo distinto de lo habitual. Un saludo para la gente de Mobile Legends. A ver si meten ahí un poquito de contenido. Y podemos meter ahí mano. Porque es que esta gente ahora no... Nada más que trae bugs. Bugs y mierdas. Así que bueno. Sin más, un saludo para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.